Soy un alegre soltero Soy un alegre soltero Soy un alegre soltero Soy un alegre soltero No, 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 ahorita no, no me caso, voy a gozar y a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso, voy a gozar y a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo